En Estelio nos interesa saber tu opinión. El día de hoy realizamos un sondeo para saber qué piensan del servicio de transporte hacia el Centro Médico San José. Y esto fue lo que respondieron. Está muy bien porque los choferes son muy amables. Muy bien, me parece bien. Servicio excelente. El problema puede ser un poco con lo rígido de los tiempos. Un minuto te hace perder una cita después de haberte trasladado de lado a lado de la ciudad. Los médicos respeten el horario de cada paciente. No, muy bien. Ayuda a la 1, lo va a bajar ahí. Yo, bueno, yo porque estoy operado de la... Tengo prótesis en la rodilla derecha. Sí, y batalla un poquito y ellos me agarran, ¿no? Y hasta me doy más. Me ofrecen silla de ruedas, pero no, hermano, no la muele en sí. Sí la puedo hacer. Estamos trabajando para mejorar los servicios y tu opinión es importante.